...de que la diferencia que hay de que los dos ejecutivos y la cooperativa es que la pelota se juegue a nuestro lado. Bueno, que vengan nuestros actores. Entendemos que acá el jueves estamos sobre la fecha, pero lo que se puede ir haciendo es ir confortando ese encuentro para poder ir a donde tenemos que ir a discutir la cosa. Si realmente excede a una decisión política es que, bueno, hagamos la discusión donde tenga que ser. Eso, bueno, por eso lo charlamos del jueves. Tomás, va a ser bastante límite. ¿Venía para el día jueves con todo el consejo de la administración? No, no. Nosotros veníamos a pedir que se nos concerte la mesa porque, como todo el mundo sabe, hay un acuerdo firmado por el intendente. Hay toda una cuestión consensuada a la condonación de deuda el 31 de julio y a discutir esta tarifa popular que nosotros estamos pidiendo. Y hasta acá, cero de nada. Lo único que nosotros tenemos es a través de los medios que nos han dicho vamos a hablar con otras instancias porque esto nos excede. Nosotros creemos que en alguna medida es cierto que los excede y en otras las decisiones políticas se deben tomar acá. Una cosa es decir, esto nos excede y otra cosa es decir, nos ponemos a la cabeza de nuestro pueblo a exigir esto. Acá no hay gestión. Nadie está gestionando hacia afuera lo que tendría que haberse hecho hace un año. Bueno, nosotros estamos reclamando eso. ¿Entonces el jueves sería la reunión? El jueves a confirmar el lugar, 19.30, quedó consensuado ya con los concejales. Quiero aclarar que venimos acá porque nosotros toda esta discusión la estamos dando en el marco de un consejo en comisión que todavía no ha agotado su función y no queremos corrernos de ahí porque nos parece importante que son todos los sectores que tienen que estar en esta mesa.